¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Me lo estabais pidiendo hace bastante tiempo y por fin está aquí el torneo IA de este juego. Un torneo que lo voy a titular el torneo de los locos o el torneo de locos porque va a ser un torneo en el que los participantes participarán con personajes aleatorios. Pero antes de nada decir que es un torneo IA para quien no lo sepa, para quien venga nuevo o quien quiera participar. Es un torneo en el que los personajes son controlados por la CPU, por la IA del juego y combaten entre ellos. Entonces si queréis participar lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario con vuestro Twitter. En este caso no tendréis que elegir personajes porque los personajes se elegirán de forma aleatoria. Vamos a ir al menú duelo que es donde vamos a hacer esto de CPU vs CPU. Los ajustes lo vamos a poner en tiempo infinito, dificultad muy fuerte y transformaciones sí. Para que se puedan transformar en mitad del combate. Ok, ponemos CPU vs CPU, batalla solo, decir que va a ser al mejor de 3 y que va a haber losers también. Así que va a ser un torneo larguito. Otra cosa es que los personajes aleatorios no se pueden ver. Cuando tú le eliges un personaje, por ejemplo, eliges el personaje aleatorio, no puedes saber quién es. Vale, entonces es sorpresa. Se elegirán siempre en todos los combates, absolutamente en todos, se elegirá de forma aleatoria. Así que va a ser un torneo bastante gracioso de ver. Como veis ya tengo desbloqueada a Chi Chi, en el último vídeo no la tenía. Ahora ya sí, ya están todos y cada uno de los personajes. Puede tocar cualquiera, ¿vale? Puede ser que a alguien le toque el general Blue y a otra persona le toque Hildegard, ¿vale? Entonces dices, hostias, ¿qué es esto, no? Pero como va a ser al mejor de 3, puede ser que al siguiente combate al otro le toque la máquina de Pilaf y a él le toque Yanemba, ¿sabes? Yo qué sé. Es totalmente aleatorio todo. El torneo va a ser el domingo, ¿vale? El domingo por la tarde. Seguramente a las 4 de la tarde empezaremos, ya que va a ser un torneo larguito. Y el número de participantes, pues bueno, apuntaros y depende de la gente que haya al final, pues así haremos, ¿vale? Podéis apuntaros. Si hay 16, pues competirán los 16. Si hay 30, competirán los 30. Por eso digo que va a ser un torneo largo, ¿vale? Hago una pasada así por el roster para que veáis qué personajes os pueden tocar. Os puede tocar el soldado de Freezer, que es una mierda. Os puede tocar Guldo, alias el patata, que es otra basura. Pero que tiene un ataque final muy, muy bueno. Bueno, pues aquí está el roster de personajes. Y poquita cosa más, ¿no? ¿Qué se va a llevar el ganador o ganadora de este torneo? Vamos a echar mientras un combatillo aleatorio, ¿vale? Para que veáis cómo va a ser. Se va a elegir siempre así, normal. Y vamos a ir siempre a los juegos de célula, ¿vale? ¿Qué se va a llevar el ganador o ganadora de este torneillo? Se va a llevar una medalla. Ya sabéis que cuando acumuléis 5 medallas me podréis elegir el juego que queráis. Y se va a llevar también, no sé si algún jueguecillo para Steam o alguna cosilla. O me va a poder elegir el juego también. Seguramente las dos cosillas, ¿vale? Que hace tiempo que no sorteo ningún juego. A ver, ¿quiénes son? Vale, Gohan definitivo contra el Kaioshin. Madre mía. O sea, ¿quién creéis que ganará en este combate? De momento, la vida está igual, ¿eh? Es para que os hagáis una idea de cómo van a ser los combates CPU. Ya lo estáis viendo, más o menos, ¿no? En cuanto definitivo, yo creo que... No sé. Está ahí la cosa, ¿vale? Vamos a ver si el Kaioshin puede hacer algo. Bueno, bueno. Ni tan mal, ¿no? El Kaioshin, el Magi. Además, creo que tiene la transformación en Kaioshin. De Kibito Shin, ¿vale? De la fusión esta. Con Kibito. Vamos, os voy a dejarlo, ¿vale? Para que lo veáis. Que os hagáis una idea. De cómo funciona la CPU de este juego. No funciona mal. Quiero decir, es una CPU que parece que está jugando a alguien. Realmente. Bueno, bueno. Ha igualado las tornas. El Kaioshin aquí. Uy, madre mía. Onda explosiva de Mystic Drunk. Hostia, se transforma en Kibito Shin, ¿eh? Ojito, ojito. Que se transforma no quiere decir que sea mejor. Creo que tenía otro moveset. Y algunas técnicas. Aunque todos los personajes eran bastante clónicos. ¿No? En este juego. Uy, combinación. Uy, muy mal, ¿eh? Muy mal. Kibito Shin, muy mal. Como veis, la pantalla no está completa. ¿Vale? Porque estoy jugando directamente en una Play 2. ¿Vale? Este juego no se ha emulado ni nada. Estoy en una Play 2. Aquí tengo el propio juego. ¿Vale? Estamos en una PlayStation 2. Con cable HDMI. Que se ve bastante bien. Bueno, y gana el... El goón definitivo. Que podría haber ganado el otro también, ¿eh? Pero bueno, en este caso. Como es al mejor de 3. Se repetiría el combate. Con otros personajes totalmente aleatorios. Así que bueno. Vuelvo a repetir. Si queréis participar. Dejad un comentario aquí en el vídeo. Con vuestro Twitter. Ya que participaréis con vuestro nombre de Twitter. El torneo será el domingo a las 4 de la tarde. Hora española. Y el ganador se llevará una medalla. Algún jueguecillo para stream. Que ya elegiré. ¿Vale? Lo diré en el propio stream. ¿Vale? Cuando hagamos el directo. Diré que jueguecillo es. Y me podrá elegir un juego para hacer yo stream. ¿Vale? Para jugar. Así que bueno. Ya simplemente desearos suerte. A todos y a todas. Y nos vemos en el torneo. El torneo.